Los sueños que nos mantienen En vivo se opacan Los sueños que al niño mantiene Se le resbalan Éramos valientes sin límites No entendíamos muros Nos derribamos No queríamos mucho Y nos habituaban Hasta que un día las lágrimas Que eran piedras Se convirtieron en el agua De nuestras miradas Agarra al aire y ándate Tráeme de vuelta Los recuerdos de tu viaje Que traslada tu nido a amarte Tráeme polvo de ese rojo Rojo apasionante Que nada ni nadie te amarre Que tú eres la esperanza En los ojos de diamante Ojos de diamante Ojos de diamante Aún te espero Ojos de diamante Ojos de diamante Ojos de diamante Ojos de diamante ¡Gracias! 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 Los sueños que nos mantienen mi voz se opacan Los sueños que un niño mantienen siempre resbalan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!